La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia indicó que el número de menores no acompañados que han sido deportados o retornados a nuestro país es menor que el de otros años, pero se incrementó el segundo trimestre de este año de 8 a 10 por ciento. Daniel Collín nos tiene la información al respecto. Daniel, adelante, buenas tardes. Muy buena tarde y gracias por el cambio, compañeros en estudio y amable televidente. Y es que de acuerdo a autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, pues se ha atendido a 2,115 menores no acompañados en el primer semestre de este año. Es decir, se les ha brindado la atención psicológica y también asistencia médica a todos aquellos menores que han sido retornados desde Estados Unidos y de México. Se ha detallado que por lo menos se ha incrementado en comparación al primer trimestre entre 8 a 10 por ciento. Sin embargo, pues todavía están a la expectativa de aquel número de menores que todavía se encuentra en centros de protección en los Estados Unidos. Se estima que son más de 5 mil menores guatemaltecos. Escuchemos parte de las declaraciones de autoridades de la SBS refiriéndose a este tema. Para el primer semestre del año 2019 ha atendido un total de 2,115 niños, niñas y adolescentes retornados no acompañados, tanto de Estados Unidos como de México. Es de resaltar que el número más grande que hemos atendido es un número de 1,737 niños, niñas y adolescentes retornados vía aérea y vía terrestre principalmente de territorio mexicano y el número de retornados vía aérea de Estados Unidos asciende a 376 niños y niñas. Es de resaltar que en años anteriores hemos tenido un flujo muy similar. Por ejemplo, en el año 2016 se atendieron 8,403 casos de niños y niñas y adolescentes retornados no acompañados, tanto vía aérea como vía terrestre de México y de Estados Unidos. En el año 2017 se atendieron 5,119 y en el año 2018 4,328. Hemos visto una baja significativa en comparación a los últimos tres años. Sin embargo, al momento podríamos hablar de los últimos dos meses, hemos tenido una tendencia mayor. Esperamos de que se reduzca esta tendencia, pero lo que más nos preocupa es que se tiene conocimiento de algunos niños y niñas que se encuentran en condición de albergue en Estados Unidos y que en algún momento podrían ser retornados al país. Esperamos no llegar a la crisis del año 2015. En el año 2015 tuvimos un total de retornados de cerca de 10,000 niños y niñas y adolescentes, que fue la crisis migratoria más dura que ha tenido el país en materia de niñas y adolescentes no acompañadas. La tendencia se ha mantenido en los últimos dos meses con un porcentaje del 10% mayor en comparación del primer trimestre. Si seguimos bajo esta tendencia, estaríamos cerrando con alrededor de 6,000 niños y niñas y adolescentes retornados para finales del año 2019. Se proyecta por autoridades de la SBS que por lo menos un 1% de los menores no acompañados ha quedado institucionalizado, derivado que en el plazo correspondiente que estipula la ley no se encuentra algún familiar. Sin embargo, automáticamente en el momento de lograr algún contacto con alguna familia, pues se entrega al menor tomando en cuenta las características correspondientes que determinan las normas. Sin embargo, hay que resaltar, según reportes de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, en su último reporte detalla que la caracterización de la población, en este caso los infantes que son retornados y que no son acompañados por un adulto, pues en su mayoría el motivo de emigrar se caracteriza principalmente un 42.4% a 75.1% en búsqueda de empleos. También se determina que la reunificación familiar es otro de los factores, también la educación, la migración y familia y recreación un 24%, un 0.6% la violencia, entre otros. De los menores que han sido retornados en este caso, pero no acompañados, un 70.5% corresponde a niños, es decir, 1.492, mientras que niñas 29.5%, es decir, 623. En lo que corresponde a esta área, cabe señalar que SBS proyecta que para finales de año se tenga un registro de por lo menos 6.000 retornos de menores no acompañados. Sin embargo, todavía quedan las coordinaciones correspondientes también con aquellos menores que se encuentran en centros en los Estados Unidos que han llegado a la frontera. Sin embargo, ellos quedan bajo una protección, un sistema de resguardo o incluso de reclamo por parte de familiares allá en la Nación del Norte. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Daniel Covín, por esa importante información, relevante, destacada y, por supuesto, muy interesante para nosotros.